Tengo un amigo de toda la vida que tiene una pareja desde hace muchos años. Empócate, empócate, empócate. Y de un momento a otro empezó a tener dudas sobre su sexualidad. Tuve un acercamiento. ¿Qué tan cerca? Muy. Cree que es... gay. Es rico. Todos sabían que era gay menos yo, ¿verdad? Yo nada más quiero curar a mi amigo. Es mi deber ayudar. ¿Desde cuándo tenías este tipo de dudas, Raúl? ¡Que no soy yo, carajo! ¡No me van a ayudar! ¡No me van a ayudar! Porque desde que saliste del clóset te fuiste como gorda en tobogán. ¿Qué tanto está escribiendo? Hazlo como hombre. Estreno exclusivo. Domingo 3 de noviembre. 11 p.m. Este 8 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Vamos a escuchar!